En los foros Cuarri encontré a Julio Di Vela y ahí lo entrevisté sobre este proyecto de México Travel Channel, lo van a hacer un canal global. Julio Di Vela, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Antonio. Platícame de México Travel Channel. Bueno, estamos impulsando México Travel Channel. Primero que nada estamos retomando un proyecto que tiene 8 años de vida, los últimos 4 bajo una nueva administración. Y ahora en una nueva etapa en donde estamos impulsando la distribución nacional e internacional del canal. Ya estamos en Easy, ya estamos en Axtel, ya estamos en Total Play. Próximamente estaremos en Megacable, en 2 millones de hogares. Y bueno, básicamente también estamos en Portugal y en España ya transmitiendo nuestro canal. Como eje fundamental queremos reposicionar la cultura de nuestro país ante México y el mundo. Pero también es un canal que pretende hablar bien de México, de lo que sucede de manera positiva, de los espacios que hay para disfrutar de su cultura, gastronomía, lugares. En fin, yo creo que es un potencial enorme efectivamente. El principio del canal fue hacer un canal de corte turístico. Y ahora yo quiero darle un giro a un canal que contenga toda la cultura y la idiosincrasia nacional, gastronomía, música, espacios, lugares, turismo. Es el canal de México que el mundo ve. Habla de lo que pasa en México, todas las ferias del país, la feria de San Marcos, la feria de Texcoco, el turismo religioso. El turismo religioso tiene un apartado muy especial en nuestro canal. En fin, yo creo que cada actividad turística y cultural de México se puede exponer de manera muy clara a través de México Travel Channel. Fundamentalmente escogimos España y Portugal por la identidad que hay con el turismo de esos lugares hacia México. Pero desde luego que vamos también a cubrir la parte de Centro y Sudamérica. Ya estamos muy próximos a hacerlo. Estamos también poniendo nuestros ojos en Estados Unidos, en Canadá y desde luego de ahí ir al resto del mundo. Todo lo que hace es producción propia, lo está comprando, ¿cómo funciona? México Travel Channel está produciendo únicamente un 25% de manera interna. El resto lo está adquiriendo de productores independientes en dos modalidades de convenio. Una es a manera de coproducción, en donde nosotros podemos poner algo de equipo y elementos, permisos, lugares, locaciones, y el productor pone talento, pone la realización, etc. El otro mecanismo es que estamos buscando productores independientes que quieran estar presentes en una pantalla e irse junto con nosotros en 50 y 50% de utilidades en la comercialización. De esa manera estamos llenando nuestra programación y es como está siendo posible este canal el día de hoy. ¿Cuántas horas se están produciendo por día, frescas? Estamos produciendo 6 horas diarias. La meta es llegar a producir 10 horas diarias ahora con los nuevos estudios, en donde tengamos la posibilidad de tener programas en vivo incluso, espacios informativos del sector turístico, y desde luego una serie de informativos que tienen que ver con la manera de viajar, a dónde viajar, qué llevar, etc. ¿Van a salir ustedes de alguna manera en canales de televisión abierta? Tenemos que explorar un camino que nos permita efectivamente estar de manera completa con nuestra señal, aunque sea en un canal de multiprogramación, o bien insertar programas nuestros en otro tipo de canales, como puede ser el canal 11, el 22, etc. Gracias por ver el video.